Presidente, pues es un gran evento, participa Canilar, ¿no? Sí, claro, estamos presentes. Si nos puedes platicar. Bueno, este es un evento novideño del cual es nuevo, es un evento, una edición nueva de muchos eventos que han hecho en el centro. Y creo que es un evento que tiene mucho renombre, ¿por qué? Porque ya es diciembre, tenemos las fechas decembrinas a la puerta, ¿no? Entonces, creemos que es un buen evento del cual puede surgir más ediciones de él. Y entonces, vamos a crear una sinergia dentro de la población y los habitantes de Colima y alrededores. Donde podemos hacer un muy, muy, muy buen evento y pues continuarlo, ¿no? Quizá en otras administraciones después. ¿Participa la Canilar con los agremiados? Sí, claro, no somos al 100% por si hay agremiados aquí. Estamos participando de una manera, pues, bonita, elicia, ¿no? Es parte de un buen cierre, ¿se puede decir? Claro que sí, este es un evento que inicia y da una buena parte al buen cierre de año que podamos tener dentro de nuestros negocios. Y sumándole esta derrama, que es el evento navideño, pues suma, ¿no? Todo en estas fechas suma. ¿Hay importancia de este tipo de actividades? Claro, de hecho, este tipo de eventos, como lo hemos visto en otros eventos, este, pues, durante el año han sido muy factibles. Entonces, creemos que, pues, este evento va a ser otro, otra, así que otro pedacito de la buena, del buen cierre de año. ¿Quién más sigue para el cierre de año? Bueno, el cierre de año ahorita tenemos, pues, Navidad, que son buenas fechas, 25 de diciembre, y, pues, iniciando el año primero de enero, ¿no? Que es una fecha donde todos, pues, lo festejamos y es un poquito más de fiesta, ¿no? Entonces, creemos que nos va a ir muy bien. ¿Algún mensaje final, presidente? Pues, agradecerle a toda la población que venga, nos visite, que estamos aquí, que le gusten los platillos, que le gusten los productos que vendemos. Y, pues, realmente que visiten el centro, ¿no? El centro ya es un, por tradición, es algo que siempre se ha caracterizado. Y, pues, que la familia se reúne y, pues, que nos visiten. Y la importancia, ambiente, familia. Muy familiar, la verdad. Gracias, presidente. Estamos a la orden.